Humanos infelices, hoy hubo segundo informe de gobierno, el Cotton Head se sacó la riata y básicamente pues nos dicen los avances, su segundo informe, perdón, segundo informe, y no sé por qué en Twitter en este momento, humanos infelices y perversos, es trending topic Carla Panini, que que AMLO la mencionó en 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 su informe o que en el periodo neoliberal Carla Panini le bajó solo, le bajó al esposo nada más a una persona. Y en este periodo que llevamos del gobierno, no le ha bajado el esposo a nadie, eso dijo AMLO, porque es Carla Panini, trending topic cuando es el segundo informe, esto me confunde, maldita sea, ¿cuáles son las prioridades de la nación? ¿Quién se fue a Carla Panini? ¿O lo que pasa en México? No sé, Twitter está bien loco. Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrón de los jodidos, sultán de Jalisco, suscríbete a este canal, tócate el lúteo, el izquierdo, porque aquí todos somos de izquierda, yo soy de extrema izquierda, humanos infelices, yo quiero sangre, no se crean, no se crean, no se crean. Humanos infelices, el sweet cop, es Carla Panini trending topic, nada más quiero ver por qué Carla Panini trending topic, ponlo para compartir amiga, ¿qué? ¿Qué? Sale a la vérgola, qué pedo. Me encanta morocha, morocha. No sé por qué se están burlando a la hora de Carla Panini, no sé. Humanos infelices, eso no es el pedo, este es el pedo. Hoy el Cotton Head en la mañanera se aventó pues el segundo informe de gobierno. Bueno, a grandes rasgos, todos los crímenes y delitos bajaron un 30%, menos el homicidio doloso, que es el talón de Aquiles del Cotton Head, la gente de México se sigue matando como si fuera pinche feria. Es la realidad violenta de México, el homicidio doloso no ha bajado y tampoco la extorsión tengo entendido. Son los tres delitos que no han bajado en México, homicidio doloso y extorsión, todos los demás, según eso ya bajaron en un 30%. Fíjense, la Gua Nacional ha hecho ese trabajo en dos años, bajar el 30% de la mayoría de los delitos, malita sea. Humanos infelices, pero escuchen al Cotton Head lo que dijo al final, al final, al final, escuchen. Para contar siempre con su respaldo, estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que, cuando sea necesario, se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. sigamos, pues, haciendo historia, sigamos, pues, haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Calderón ve eso y le echa más bacardía a su vaso. Margarita, se me acabó el alcohol, maldita sea. Margarita, Margarita, ¿dónde estás, Margarita? Y Margarita en el baño, ahí sentada en la tina leyendo el libro, Felipe el Oscuro. ¿Qué, qué, qué? ¡Felipe! ¡Me pusiste el cuerno, hijo de la chingada! Por eso te mantenía todo el día ebrio, para que no me pusieras el cuerno. ¡Maldita sea! ¡Humanos infelices, así está la cosa! El Cotton Head dio su segundo informe, la gente está contenta. ¡Noroña! Ayer el día, maldita sea, estuvimos apoyando a Noroña en redes sociales. Lo logró Noroña hasta el 5 de este mes, 5 de septiembre. Se va a volver a votar para el presidente de la Cámara de Diputados. Y Noroña, ahora sí va por la presidencia. Esperemos, ahora sí, se la den. ¡Humanos infelices! Antes de irnos, sí quisiera mencionar que, ¿adivinen qué? Ustedes saben que Gibran, este pequeño, digamos, militante de morena, con lengua de oro, Gibran, pues ya va por todas las tunas. Quiere ser, ahora sí que el presidente del partido. Quiere ser el chido, el director del partido, no sé qué puesto sea. Y, obviamente, pues, los pro Morena, como, y ya en funciones, como este sujeto del Atoles, el Antonio Atoles, que por cierto no le cae a Jalife, no sé por qué. Yo creo que porque es Itamita. El punto es que el Atoles ya se unió a Gibran y dice, si Gibran es presidente del partido de Morena, yo quiero ser el secretario. El vato ya anda haciendo gira, así como Gibran. Ah, pues este vato, el Antonio Atoles, empezó a hacer una gira porque quiere ser el secretario. Gibran presidente, este buen secretario. Ay, tengo mis dudas. Pues en ese caso yo también voy con... No se crean, no se crean. Está muy joven. Los jóvenes quieren agarrar partido. Esto se me hace interesante. Hay que pelar el ojo. Humanos infelices, también quisiera decirles, para que estén un poquito más informados y no les vean la cara de imbéciles, que Calderón, al parecer, va a conseguir su partido. El INE está a nada de darle el partido a Calderón. Por aquí acabo de ver una nota sobre eso. Y sí, al parecer, a Calderón sí van a alcanzar a darle su partido. Humanos infelices, yo visualizo, auguro, que habrá manifestaciones en contra del INE, porque le van a dar el partido a Calderón. Humanos infelices, así está la cosa. Comparte este video, porque el silencio nos está matando. Hay que ver qué dice la banda. Hoy, también en el informe, segundo informe de AMLO, dijo que en México ya no manda la delincuencia organizada. Eso fue Pedrada Calderón, Humanos infelices. Así está la cosa, compas. La gente sigue comentando. Aún no nos recuperamos de lo de ayer de Noroña. Estuvo muy bueno. El asunto es este, compas. Miren lo que les decía. En este momento, Vicente Serrano es sin censura. Está entrevistando a Gibran. Para que vayan, Humanos infelices, de aquí, vayan a ver Vicente Serrano, porque está entrevistando a Gibran. Humanos infelices, así está la cosa. Maldita sea. Comparte este video. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Recuerda que hoy hay macanazo. Hoy es martes. Hoy a las 10 en este canal. El macanazo completamente en vivo. Se va a poner muy bueno, compas. Así que vayan preparando la chelita y su botana. El coito. Porque muchas personas suelen ver el macanazo cuando hacen perversidades, ¿verdad? Legal, legal. Con permiso se puede. Humanos infelices. Entonces, eso fue todo. Dale click a la campanita para que te recuerde cuando subo video. Comenta, suscríbete. Que estoy a punto de llegar a los, no, ¿a qué? 880. No sé. El punto es que te suscribas. Porque el millón se ve aún lejano. Pero igual, suscríbete, perro. No sé si YouTube me deja llegar al millón. Tengo, estoy atorado en ese número de suscriptores de hace como 3 años. Está bien pinche raro. Pero bueno, ustedes suscríbanse. Eso fue todo. Adiós.